Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingarte, voy a arrastrar Déjate llevarme a la celula Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo venga a tripar Te atenta la jugada Si estás conmigo no te va a pasar nada La pateo cabrón Me vas a ponerlo en modo avión Tú mi loca, yo soy un locosón Te lo pones pa' mí Yo por ti me tiro el palo Todo lo que me dices, te quiero chingarte Voy a arrastrar, déjate llevarme a la celula Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo deja a mí, mamá Pero te estás conmigo Yo quedo contigo y tú quieres conmigo Baby, dale contigo a mí Columbre, tú no estás conmigo La pica está que está bonita Que tuvimos lo que desea El ticto Con mi voz hasta se cagó El que la rompe soy yo El arrojo de menor Otra noche estándote, estándote, tocándote, calentándote, encima y llándote Al oído jimbiéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, to' te jocando Te gusta el mojita que es Ahora nos estamos alejando Nos estamos chiquiando, nos estamos colando Esta zona tú prefieres Ven, damos un chance Pa' guayarte Allá vamos mojarte Toda la parte El arrojo del ángote, estándote, tocándote, calentándote Voy a arrepentir pa' mí Columbre, por el barco mí Que tú la pica está que está bonita Me tuvimos lo que desea El ticto conmigo se jata a sacó El que la rompe soy yo El arrojo de menor Ya tú sabes que hay, ya tú sabes que hay Con tu jota, que más que suena Con Manuel, vamos a tanto Con el sol de la luz delante Quiero ya que te voy a saltar No te quiero, pero me asegura Que que estás conmigo, no te vas a pasar nada Estoy yo en la cena, por la venena Dijo que no es contigo, tú eres conmigo Dime si te da Dime si te da